Pues eres un pez, glu 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 Pero no su pez, glu 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 Pero tienes agallas y no te ahogas en el agua Glu 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 Pero te ahogas en la tristeza de no tenerla contigo Glu 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 Pero tienes memoria corta y la olvidas en 15 segundos Glu 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 Así como ella te olvidó a ti Glu 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 No hay pirata más rudo que Jack Sparrow No seré hombre libre Excepto alma negra Él mató al mar muerto y pintó el mar rojo Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Mamá, mi hijo Buenas tardes, yo soy Jenny, la novia de su hijo ¿Qué se le ofrece suegra? La roda siempre agrada a este chico Ay, Daniel, ya déjate de gozadas ¿Tú qué vas a andar teniendo novia si estás bien feo y prieto? Trae un kilo de tortillas Me rompió el corazón, mom Perder Aceptar la derrota Deberías llamarte Bob elegante Insultar al equipo por banco Reportar a los enemigos por hacks Deshidratar el juego Qué elegancia la de Francia Te pareces a la muñequita de Toy Story La verdad, las cosas como son Un mensaje muy importante Sigue manejando y enviando mensajitos Estamos para servirte Madres, qué pedo Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye, sí No me gusta No sé No pensaba que es tan bien Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Ay, me estorbe Y llegué a odiarlo ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo Para que te des cuenta no más Alguien mejor que yo No hay resultados Eres grande, Drake ¿Y cómo van los estudios? Pues Lleva un día de clases Y ya perdió el año Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Güey, véndeme una cartulina Que olvidé la mía Claro, crack Son 50 varos No mames Si están a peso afuera Sorry, Tommy This is Vice City This is business Güey, ya no eres fan destacado De Mibes Random No eres digno De estos mundos No eres digno La debilidad de toda mujer En el 2009 No mames Qué asco ¿Quieres ser Mi Oni-chan? Hola ¿Te gustaría ser Mi Oni-chan? Soy un neko kawaii Soy Nico Y quiero jugar contigo Oni-chan No mames Qué asco Güey, te compras un pez payaso Pero no cuenta ningún chiste Fuimos timbados Timbados Embancados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo ¿Y por qué te corrieron del trabajo? Déjame adivinar Tu hogar Tu hogar Lo fue una vez Solía ser un lugar hermoso No Maldición Matrix 4 Se rodará con Keanu Reeves Y Carrie Anne Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Díganos Díganos ¿Qué lo motivó Hacer tantos videos Sobre Sergio Ramírez? Gracias Me gusta el dinero Cuando la persona Que te costó Tanto superar Te manda mensaje Ha vuelto Ha vuelto Voldemort Te ha vuelto Cuando tu amigo El otaku Te dice senpai En público Aquí no chiquistriques Que alguien avise A Poseidón Que se le ha escapado El gato Esta cosa es real Cuando tu ex Te manda un hola No podían vivir Con su fracaso ¿Y eso a dónde los llevo? Te voy a dar ¿Te gusta mi foto? ¿O te gusto yo? No mames Que asco Prefiero morir A perder la vida Caracho Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Gracias Cuando tu mamá se enoja Porque llegaron Tus amigos A la casa A mi ni me veas Yo no los invité Güey ¿Cómo se sentirá Besar a alguien Que no sea tu almohada? Esto ya no es divertido Es triste Güey Te dicen que te extraña Y quiere volver contigo Se aprovechan De mi nobleza Güey A la ju... Jajajaja Jajajaja Bud a la ju... Jajajaja Jajajaja O en vez al macho El macho Jajajaja Acompáñame a ver Esta triste historia Tengo la madrina Más hermosa Chuladas Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Con filtros Todos somos una chulada Dale ¿Qué es esto? Jajajaja Chicos Debo admitir Que me enamoré Me enamoré La rosa de Los vientos ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Tú cuando agarras la chancla De tu jefecita Y el cinturón De tu papá Pocan Ahí les va Un chiste corto Ah caray Eso si me interesa Juntos por siempre Jajajaja Que divertido es ese hijo Jajajaja 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 Yo no se mucho De primeros auxilios Pero creo que ya Se le murió Jajajaja 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 What the fuck ¿Tú quieres saber Quien me gusta? Vuelve a leer La primera palabra Tú Eres grande Drake Jajajaja Solo como amigos Jajajaja Jajajaja ¿Sabías que cuando estás dormido No estás despierto? Lo sabías No me salgas con mentiras Rogers lo sabías La policía cibernética Riendose de mis memes Jajajaja Jajajaja Que divertido es ese hijo Jajajaja 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 El demonio es lo que faltaba Mi mamá llegando a casa Viendo que hice todo lo que ella pidió Y buscando algo que reclamar Mujeres hablando de sus amigas Mujeres hablando de sus amigas cuando no están Güey es una santa Nadie la quiere y es bien naca Hombres hablando de sus amigos cuando no están Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles No se dice está caro Se dice ahorita regreso Hasta acá me llega el olor a la pobreza Otros hombres con colitas Mis amigos con colitas Esa grúa se pasó Esa grúa se pasó Chau 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 Chau